¡Ganamos! ¡Ganamos! Durante la campaña nacional de vacunación que desarrolla nuestro buen gobierno sandinista, que inició el 11 de abril y finaliza el 30 de abril, se está protegiendo a niños, a niñas, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a embarazadas y adultos mayores contra enfermedades prevenibles por vacunas. También se está suministrando antiparasitario a niños de 1 a 10 años y vitamina A a partir de los 6 meses a 5 años. El sábado 29 y el 30 de abril son los días centrales, así que llevemos a nuestros familiares que aún no se han vacunado al puesto de vacunación más cercano. Vida, salud y fuerza. Protejámonos en familia y en comunidad. ¡Vacunémonos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡El pueblo ganó!